de pera en Puebla es la que se genera aquí en Huejotzingo. El durazno, sin duda alguna, que también es parte importante y parte central de este importante platillo, hoy se acerca alrededor de 80 productores de durazno acá en Huejotzingo y en los 40 días de temporada de chiles en Nogada, se venden alrededor de 396 toneladas de durazno, generando una derrama económica que supera los 4.8 millones de pesos. Asimismo, también aquí en Huejotzingo concentramos de 60 a 80 toneladas anuales de nuez de Castilla. En nuestro estado, comentarles que se producen más de 880 toneladas de nuez, de las cuales se calcula que el 30% provienen de la región Sierra Nevada a la que Huejotzingo pertenece. Es decir, Huejotzingo comercializa cerca de 2.200 toneladas de nuez de Castilla, que equivalen a 9.9 millones de pesos en ventas durante esta temporada. Y comentarles también que en la parte de la sidra, que es también algo que estamos impulsando con esta campaña, que no solamente la gente se lleve los productos para elaborar su chiles en Nogada en casa, sino que también a la hora de degustar con la familia, con los amigos, se acompañe con la tradicional sidra, que es un producto emblemático de nuestro municipio, que lleva una tradición de más de 90 años, donde tenemos acá en el municipio 25 marcas certificadas, con las cuales hemos estado trabajando no solamente en capacitación, sino también en la vinculación para que puedan acceder a créditos y financiamientos para que mejoren no solamente su producción, sino también concentrar en actividades de marketing, de ventas. Esto acompañado a través del gobierno del Estado, con el gobernador Luis Miguel Barbosa, con la Secretaría de Economía y también con la UAP, que han estado capacitando a nuestros productores. En ese sentido, sabemos bien que en el 2019 se produjeron cerca de 80 mil cajas de sidra, lo que traduce en 480 mil botellas de esta bebida en el municipio. Así mismo, quiero comentarles que la derrama económica que genera el sector sidrero en el municipio se calcula entre los 12 y 15 millones de pesos anuales. Y lo que estamos haciendo es sumar esfuerzos, ayudar y sobre todo que en el marco económico y por este escenario que se presenta de la pandemia, estamos ayudando a impulsar lo local, a nuestros productores, no solamente del campo, sino también a nuestros productores sidreros. Y lo que buscamos es que los poblanos conozcan lo que se hace aquí en Huejotzingo, no solamente en el campo, sino también la cultura, las tradiciones y la historia que envuelve a Huejotzingo. Huejotzingo no solamente es pasado, Huejotzingo también es presente y como municipio estamos muy orgullosos de las tradiciones, de todo lo que se realiza aquí en Huejotzingo y que conozcan precisamente allá afuera lo que Huejotzingo, de lo que Huejotzingo está hecho. Porque lo que buscamos es que no solamente se descubra su grandeza, sino que también sepan que si los chiles poblanos, perdón, los chiles en hogar son de todos los poblanos, los mejores ingredientes son de Huejotzingo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Con esta participación damos concluido la presentación. ¿Se pueden poner por favor de pie para una fotografía oficial? Gracias. 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 Unas y aquí, por favor. Para acá. Con la mirada. A ver, otra vez. Gracias. Pues muchísimas gracias. Damos por finalizado. Gracias compañeros.